las peticiones que trajeron tus hijos y de esta vista, y también hoy viernes las intenciones de este día. Jim Jones, que descanse en paz, y Yolanda Cervantes, que sean llevadas todas estas peticiones hasta tu presencia por las manos del ángel. Y te damos gracias porque tú nos las vas a conceder, todo lo que te pedimos. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. 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 Señor, que llena tu presencia soberana los dones de tu iglesia, suplicante, del mismo modo que fue tan grata a tus ojos la gloriosa pasión de tu Hijo para la salvación del mundo, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. 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 Por él, que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú no lo enviaste para que, hecho hombre, por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y los santos, proclamamos su gloria, diciendo... ¡Gracias! 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 Jesús, el Señor, Él vive, Él vive, Él vive, vive, vive Jesús, el Señor. Él vive, Él vive, Él vive, vive, vive Jesús, el Señor. Él vive, 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 Él vive. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos. Diciendo. Diciendo. Tomen y beban todos de Él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hagan esto en conmemoración mía. Cristo vive, aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Amén. 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 fieles a la recomendación de nuestro Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir todos juntos Padre nuestro santificado sea el nombre venga a nosotros tu reino hágase como madre perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos no nos dejes caer en la tentación y líbranos de tu mal líbranos de todos los males Señor y conceda la paz en nuestros días para que ayudados vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tomes en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concedle la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes mis hermanos y mis hermanas compartamos unos a otros un saludo de paz el pecado del mundo en piedra de nosotros en piedra de nosotros por lleno de Dios que quita el pecado del mundo el pecado del mundo el pecado del mundo este es el pecado del mundo el pecado del mundo dichoso los invitados al banquete del Señor que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna Gracias. Amor eterno, amor herido, ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino, ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Ya no falta nada, lo tengo a ti. Ya no falta nada, lo tengo a ti. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que alaben al Señor todas las naciones, que lo aclamen todos los pueblos, porque grande es su amor hacia nosotros y su fidelidad dura por siempre. Señor, que la participación en tu mesa nos santifique y concede que todos los pueblos reciban con gratitud por medio del sacramento de tu iglesia la salvación que tu unigénito consumó en la cruz, el que vive reina por los siglos de los siglos. Amén. Voy a dar la bendición porque quizás alguien mañana tiene que levantarse temprano y se tiene que ir. Por esta ocasión no más voy a exponer el Santísimo porque tengo una emergencia y luego voy y bendigo todas esas cosas y me voy a ir. Pero antes de alzar el Santísimo les voy a dar la bendición. El grupo de oración se va a quedar, pero por una emergencia que tengo tengo que salir. ¿Ok? Por esta ocasión, ya para la siguiente vez ya la unción y oración y todo. ¿Ok? Entonces que el Señor esté con ustedes y que la bendición de Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes. Mis hermanos y mis hermanas, esta gran celebración ha terminado. Enseguida pongo el Santísimo por un ratito, mientras bendigo toda la aceite, agua y sal, y luego les doy la bendición y el grupo de oración va a continuar. Amén. 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 Amén.